Hola amigos nuevamente, hoy es el día mundial de la osteoporosis y es por eso que estamos con la doctora Raquel Teijero para que nos cuente todo, para informarnos bien. Raquel, muchas gracias por recibirnos. Primero que nada saber cuál es la importancia de la osteoporosis. Bueno, primero que nada gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. La osteoporosis es una enfermedad, hoy es el día mundial y lo importante es concientizar, digamos, no solamente a la gente y a los pacientes con osteoporosis, sino también a autoridades sanitarias, a autoridades de salud. La osteoporosis es una enfermedad metabólica que afecta el hueso, donde disminuye la masa ósea del hueso y hay una alteración en la estructura del hueso. Todo esto lleva a un aumento de la fragilidad y por supuesto a un aumento del riesgo de fractura, que es la manifestación última en realidad de la osteoporosis. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Bueno, son las fracturas justamente. Es una enfermedad silenciosa que es asintomática durante mucho tiempo y cuando se manifiesta, lo que se manifiesta es la complicación. Dentro de esas fracturas tenemos la fractura de puño, las fracturas vertebrales, que son subdiagnosticadas en un 70% y la fractura de cadera, que es la más temible de todas, ¿verdad? Dentro de la fractura de cadera, bueno, es la complicación más temida porque primero conlleva a la colocación de una prótesis. ¿Hay distintos grados o complejidades, digamos, de la fractura de cadera? Sí, son todas complejas en realidad, pero bueno, sí, está la intertrocanteria o la de cuello de una, una lleva a la colocación de una prótesis y la otra a la realización de una osteosíntesis. Cualquiera de las dos son cirugías mayores, o sea que exponen al paciente una cirugía mayor con toda su complejidad y con todos sus riesgos, ¿verdad? Pero además yo quiero dar unas cifras que creo que son bastante contundentes, de estudios que se han hecho incluso en nuestro país, con el Banco de Prótesis y el Fondo Nacional de Recursos. Hay una tercera parte de los pacientes que son afectados por una fractura de cadera que se recuperan sin secuelas. Una tercera parte se recupera con secuelas, con secuelas que impactan fuertemente su vida, ¿verdad? O sea, en lo que es limitación funcional, marcha, y una tercera parte muere en el año siguiente a la fractura. O sea que estos datos me parece que son extremadamente importantes, ¿verdad? Sin duda. Vos recién comentabas que es una enfermedad silenciosa. ¿Es detectable de alguna forma más allá del silencio? Sí, sí, hay factores de riesgo que nos llevan a realizar estudios como la densitometría para diagnosticar si hay o no hay una osteoporosis. Y además hay otros estudios, ¿no? Como la valoración de vitamina D, la ingesta de calcio. Lo que yo quiero... También hay tratamientos para esta enfermedad, ¿verdad? ¿Para prevenirlo o para curarla? Para las dos cosas. Para curarla, no. Para ayudar. Los tratamientos que disponemos farmacológicos son, por un lado, inhibidores de la pérdida ósea, que son los más frecuentes, los que más usamos. Hay de varios tipos y están todos en nuestro país. Y después hay, digamos, los que son formadores óseos, que en realidad estimulan la formación ósea y no disminuyen la destrucción. Son más caros, están disponibles en nuestro país, pero bueno, a veces es más difícil acceder. Pero mucho más importante que el tratamiento medicamentoso es justamente la prevención. Y la prevención de la osteoporosis debe hacerse en todas las etapas de la vida. Yo te diría, no desde la niñez, de la etapa intrauterina. Por eso es tan importante la concientización de todos los extractos de nuestra sociedad. No solamente pacientes de toda la comunidad y de todas las comunidades de autoridades que hay detrás de esto. ¿Cómo se realiza la prevención? Con ejercicios, con cambio de hábitos saludables. Sobre todo en dos aspectos. En el aspecto de dieta y en el aspecto del hábito del ejercicio. Incorporar a la vida diaria el hábito del ejercicio diario. El ejercicio que más sirve a la osteoporosis es el ejercicio aeróbico en realidad, ¿no? No es cualquier ejercicio. Es imposible abarcar en unos pocos minutos todo lo que uno podría decir sobre la osteoporosis, ¿no? Por ejemplo, que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres después de los 50 años va a ser afectado por la osteoporosis. Que después de los 50 años, un tercio de las mujeres van a estar, seguramente van a sufrir una fractura vertebral en lo que queda de su vida. Bueno, el subdiagnóstico que implica y toda la limitación que implica la fractura vertebral. Y bueno, por supuesto, mucho más inarbarcable hablar de todo lo que se puede hacer para prevenir en dieta y en ejercicio. Yo formo parte de la... soy expresidente de la Sociedad de Reumatología, soy reumatóloga. Y formo parte de la Fundación Herrera Ramos de Enfermedades Reumáticas. Que está organizando para el 5 y 6 de noviembre un congreso para pacientes con enfermedades reumáticas. Donde la osteoporosis va a ser uno de los temas. Me parece que es importante decirle esto a la audiencia porque allí van a poder obtener mucho más información. Va a haber charlas sobre osteoporosis. Va a haber charlas sobre osteoporosis y alimentación dadas por nutricionistas. Va a haber charlas sobre ejercicio. Va a haber espacio para intercambio con el público, entre profesionales y comunidad. Siempre después de cada charla. Un espacio que va a ser tan grande como el espacio de la charla casi. Es un congreso que se va a realizar online. Que es muy importante, es de inscripción gratuita. ¿Y por dónde se inscriben? Se inscriben por la página de la Fundación HerreraRamos.uy. El congreso está organizado por Opción Médica. También se pueden inscribir por la página de Opción Médica. Pero por la página de la Fundación te llevan directamente al link de Opción Médica para inscribirte. Y bueno, los esperamos. Buenísimo, porque a través de ese congreso pueden conocer un poco más sobre la osteoporosis. Que obviamente no se puede resumir todo en esta nota. Muchísimas gracias, doctora. No, por favor. Gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos en el congreso. Ahí va. Seguimos con ustedes, amigos. Y bueno, sumamente importante tener hábitos saludables, ¿no? Como decía la doctora, la alimentación y en el ejercicio diario. Sobre todo más en lo cardio, ¿no? ¿Cómo le decías vos? No, para osteoporosis una de las cosas que se precisan es el ejercicio... Aeróbico. Aeróbico, no me salía la palabra. Aeróbico. Todos los ejercicios sirven, pero el ejercicio aeróbico. El único que para osteoporosis no nos sirve es la piscina. Que si bien es aeróbico no tiene... No tiene más la gravedad que influye en eso, ¿no? Pero bueno, por eso digo, todos esos detalles... También pueden entrar a la página de la Fundación. Para conocer más. Sí, porque allí... Y en la Sociedad de Reumatología también. Nosotros trabajamos en conjunto porque la Fundación nace de la sociedad. Ahí también hay un montón de... Hay charlas y hay un montón de información para la gente. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes, por favor. Seguimos con ustedes, amigos. Muy bien. Muchísimas gracias. Importante. Un beso grande. Nos vemos mañana. Importante. Bueno, muy bien fuerte. Aplausos, a Bacer.